Bienvenidos a Vive Spanish. Vengan a la fiesta, se divertirán. Vengan a nadar, les hará bien el ejercicio. Hagan su tarea. Digan la verdad, es importante. Pongan la mesa por favor. Toquen la guitarra. Salgan con sus amigos. Sean felices. Coma muchas frutas y verduras. Recicle la basura. Tenga mucha fe. Hable despacio por favor. Venga a visitarme a Francia. Haga ejercicio todos los días. Tenga cuidado en el parque temático. Fantástico. Fantástico. Tenga. 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 Tenga.